A ver, Luisita, yo precisamente te quería hablar de San Francisco. No te cabe nada en la maleta, no sé qué, tampoco. No sé dónde voy a meter los zapatos ni los necesarios ni la ropa de abrigos que no sé qué llevarme. ¿Qué es eso? Es que creo que no deberíamos seguir adelante. Lo dices por Ana, ¿no? Porque no la quieres dejar sola. Bueno, es normal. A ver, hasta que Carlos se recupere, si quieres, ¿nos lo podemos plantear? ¿Lo podemos pensar? Luisita, ¿qué? Que no es solo por Ana. También es por ti. Anoche te escuché cuando fuiste al salón. Lo siento mucho, Amelia, no te quería despertar, pero es que ya sabes que hay veces que me desvelo por la noche y me gusta ir a leer al comedor con la lucecita a ver si así me entra el sueño. Luisita, ¿qué sabes que no es verdad? Fuiste porque querías llorar, pero te escuché. Y en casa de tus padres también estabas, bueno, muy tocada, muy emocionada. Es que es normal, Amelia, hacía mucho tiempo que no vivía una situación tan bonita en mi casa. Sin malos tonos, ni reproches, ni malas palabras. Imagínate. Ya, lo que pasa es que San Francisco está muy lejos. Hay que coger no solo un vuelo, sino varios para llegar. Piénsalo bien. Luisita, ¿estás dispuesta a renunciar a más momentos como el de anoche? Claro que no estoy dispuesta a renunciar a mi familia, Amelia, pero es que tú y yo tenemos planes juntas y a mí me apetece mucho hacerlos. Ya, pero es que si no quieres marcharte no hace falta que lo hagamos. Yo lo entiendo perfectamente. Además que, bueno, vivir al extranjero no es fácil, Luisita. Además, a la mayoría de la gente le cuesta. Es normal que tenga un poco de morriña, pero no te preocupes que no pasa nada, que voy a estar bien. Ya, pero es que San Francisco no se moverá de su sitio. Y ahora lo que toca es disfrutar de la familia, Luisita. Pero es que tú ahora eres mi familia, Amelia. De verdad, y ahora mi padre está siendo muy comprensivo con nosotras y lo está entendiendo. Y por eso creo que es el mejor momento. Bueno, pues razón de más para quedarnos, digo yo, ¿no? Vaya par de locas. Que preferimos la Plaza de los Frutos a San Francisco. No seas tanto, Rona. A ver, yo sé que en San Francisco podemos ser muy libres, pero... A ti lo que te da la vida es tu familia, los Gómez. Y eso a mí me encanta. Y a mí me encanta que te encante.